¿Está escuchando? Dígale que está a su lado, es para poner las barbas en remojo Vamos a ver la primera cosa que usted debe de saber, anótela allí Segunda de Pedro 3.8 Segunda de Pedro 3.8 ¿Qué dice allí Segunda de Pedro 3.8? Al final de su Biblia, Segunda de Pedro Después de Hebreo, después de Santiago, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto Que para el Señor, un día es como mil años Y mil años como un día No olviden esto, que para el Señor, nuestro Dios Un día son como mil años, y mil años como un día Génesis, capítulo 2 Cierre su Biblia y habla allí en Génesis Primeras dos páginas de la Biblia Génesis, capítulo 2 Génesis 2, verso 2 y 3 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación Diga al que está a su lado, siete días Siete días, presta atención para acá y hágase un rengloncito allí para hacer esta gráfica para así la puede explicar Desde los días de Adán Hasta Noé Un día Hasta Abraham Dos días Hasta David Tres días Tres días Hasta Jesús Cuarto día Pasaron dos mil años Dos mil años Segunda de Pedro 3, 8 Un día Un día Un día como Mil Mil Como un día Así que aquí tenemos dos días Cuarto día cuando vino Jesús Así que hoy estamos en el sexto día Ahí lo tiene De Adán a Noé Mil años Dos mil años Tres mil años Cuatro mil años Cinco mil y seis mil años El tiempo está cumplido iglesia ¿Qué es lo que está faltando ahora? Que dice aquí la Biblia Génesis capítulo 2 verso 2 Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo Dios va a acabar la obra que hizo Dios va a acabar la obra que hizo Y va a santificar el día séptimo Ahora Apocalipsis capítulo 20 Busquen Apocalipsis capítulo 20 Esas cosas que estoy hablando Les las tienen que anotar Para poder explicar a alguien esto Que dice ahí como título Apocalipsis capítulo 20 El último libro de la Biblia No le va a tardar en encontrar Apocalipsis 20 Dice Mil Años ¿Si o no? Mil Años Vía un ángel que descendía del cielo Con las llaves del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón la serpiente antigua Que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo Y lo encerró Y puso sus sellos sobre él Para que no engañase más a las naciones No engañará más a las naciones Hasta que fueran cumplidos mil años Mil años sin el diablo en la tierra Mil años con Cristo en la tierra Quiere decir que este es el día del Señor El milenio ¿Está escuchando? Así que vienen mil años Hasta el día séptimo Mil años Se le llama Milenio Del Señor Del Señor El milenio del Señor Mil años Ese tiempo viene Vamos a ver en Daniel Profeta Daniel capítulo 9 Profeta Daniel capítulo 9 En el verso 24 70 semanas están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para terminar la prevaricación Poner fin al pecado Expiar la iniquidad Para traer la justicia Perdurable Sellar toda visión Sellar toda profecía Y ungir al santo de los santos Daniel 9 24 Anótelo El Señor cumplió eso Cuando vino El Señor Jesús Cumplió todo esto Pero todavía Dios no lo sacó A la luz Porque está trabajando En la humanidad Con la iglesia Y a través de la iglesia Que es el cuerpo de Cristo Pero ahora el Señor Va a terminar Terminar ese tiempo Y ese tiempo es El que viene es Expiar la iniquidad Traer la justicia Perdurable La justicia perdurable Es el mundo Sin el diablo Y no habrá maldad Y no habrá pecado Y no habrá iniquidad Y no habrá inundicia No habrá muerte Ni llanto Ni dolor Ni clamor La gente ya no se ensayará Para la guerra Ninguna nación Alzará su espada Nación contra nación Mil años de paz Y quiero decirle Que mil años Mucho tiempo No sé si está pensando Lo que estoy diciendo Nos acostumbramos Tanto a decir Que ya ni nos provoca nada ¿Cuántos de ustedes Hubieran querido conocer A su general Gervasio Artiga? ¿Eh? Dice ¡Ah! Tanto tiempo que murió Y no hace nada más Que trescientos años Trescientos años Imagínense lo que son Mil años De paz Sin dolor Sin guerra Sin hambre Sin gente enferma Mil años de paz Mil años Mucha Pero mucha Mucha gente Va a vivir En paz En verdad Donde no habrá Ni siquiera una carie En los dientes Ese es el día Anhelado por Dios Para mostrar A toda carne Y a lo creado En los cielos Y la tierra Y debajo de la tierra Que la palabra De Dios Se cumple Y que Dios Ejecutará Todo el pensamiento En su corazón Así que aquí usted tiene Que primero Le hablé la palabra Segunda de Pedro 3.8 Segunda de Pedro 3.8 Que es esto Que está aquí También le hablé Génesis Capítulo 2 2 y 3 Que también es esto Que está aquí Que habla Del séptimo día Que en seis días Hizo Dios Los cielos Y la tierra Seis mil años Dios tratando Con la humanidad Para establecer Su justicia Para buscar Un pueblo Que le ame Y le crea Hola Y que cada día Ha pasado Para el cumplimiento Que nosotros veamos Mire que maravilloso Que Dios nos haya mostrado esto Un día Dos días Tres días Cuatro días Cinco días Seis días Y el séptimo día Y estamos aquí Estamos aquí Aquí estamos Estamos aquí hoy Según el calendario romano Estamos en el dos mil dieciséis Quiero que anoten eso también En el dos mil dieciséis Pero los hombres Cambiaron el calendario Al principio De estos dos mil años Después de Cristo Cambiaron el calendario El calendario Que Dios le dio A los seres humanos Es de cada mes De treinta días Treinta días Por mes Cada mes Treinta días Y el año Y cada año Trescientos sesenta días Y los hombres Que hicieron Le agregaron Cinco días Al año Y el año Tiene trescientos sesenta Y cinco días Ahora una cosa Dios dice una cosa Y el hombre dice otra La palabra de quien Va a prevalecer Dios Va a hacer Sus planes De acuerdo a lo que Él dijo O de acuerdo a lo que El hombre está diciendo Dios dice una cosa Y el hombre dice otra Ahora que hace Dios Dios dice Yo dije que haría esto Pero ellos creen De esta manera Que hará Dios Cambiará Dios Porque los hombres Han cambiado Cambiará Dios Porque son más Los que no le creen A Dios La Biblia dice Que aunque sean muchos Y estén entrelazados Dios los raerá Como con navaja Dios no va a cambiar Aunque sean muchos Es lo que el diablo Quiere hacer Son muchos Los que no creen En ti No me digas Que los vas a consumir A todos con fuego No me digas Que los vas a matar A todos Mira Dios Hay casi Cinco mil millones De personas Que no te quieren Déjalos aquí En la tierra Los vas a consumir A todos ¿Sabe lo que va a decir Dios? Morirán todos Y todos irán Al abismo Todos Lo dijo el Señor Jesucristo Lo dijo el Señor Jesucristo Enfáticamente Y usted lo puede leer En la escritura No No dijo el Señor Si no os arrepentís Todos pereceréis Igualmente Ojo Que el verbo De Dios Estaba hablando El Hijo del Dios Viviente Estaba hablando Ojo Que quedó registrado Como palabra eterna La humanidad Debe conocer a Dios Y temer a Dios No echar la palabra De Dios Tras sus espaldas Porque después Atenete a las consecuencias Así que el hombre Aunque le haya añadido Cinco días Al calendario No significa Que Dios Vaya a medir El calendario Según el calendario Del hombre No Señor Para Dios Cada año Todavía tiene Trescientos sesenta días Así que hemos vivido Dos mil dieciséis Y dos mil dieciséis Multiplíquelo Por cinco días Que son los cinco días Que hemos vivido Pero no los contamos Como años Quiere decir Que nuestro año Tendría que terminar El veinticinco de diciembre Y ahí comenzar Un año nuevo Pero nosotros Nosotros no comenzamos El año nuevo ahí Comenzamos cinco días Después Vivimos cinco días Cada año Pero no lo contamos Como tiempo Dios si lo cuenta Por lo tanto Al agregarle Al calendario Dios lo permitió Para encerrarlos En su propia astucia Porque la escritura dice Dios Prende a los sabios En la astucia De ellos Así que el hombre Ha vivido Si multiplica Dos mil dieciséis Por cinco días Le dan casi Once mil días Y esos son Veintisiete años Más once Más once Meses Más diez Días Si usted suma Al dos mil dieciséis Que estamos en esta fecha Veinticuatro Veinticuatro de septiembre Veinticuatro de septiembre Del dos mil dieciséis Le suma esta fecha Entonces Le dará el mes El día cinco Del mes seis Del dos mil cuarenta y cinco Para Dios Ya estamos Casi cincuenta años Metidos En el año tres mil Estaríamos en el año cuarenta y cinco No en el dieciséis Hemos vivido Veintisiete años Once meses Y diez días Sin contarlo ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Quiere decir que el tiempo Para el calendario de Dios Está muy apretado Pero observen Observen bien Lo que dice la palabra de Dios Mire esto aquí Dos mil cuarenta y cinco ¿Usted cree que Dios No es un Dios previsible? Venga conmigo a Génesis capítulo siete Génesis capítulo siete Aleluya Génesis capítulo siete Vamos a mirar solo dos versículos El uno y el cuatro El verso uno dice Dijo Dios a Noé Entra tú y tú a tu casa en el arca Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación Entra tú y toda tu casa en el arca Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación Verso cuatro Porque pasado aún siete días Pero quédate con la puerta abierta Porque pasado aún siete días Yo haré llover sobre la tierra Cuarenta días y cuarenta noches Y raeré de sobre la faz de la tierra A todo ser viviente que hice Dios Dios le dijo a Noé que entraran en el arca Y Noé y su familia se quedaron adentro del arca Un día y no llovió Dos días y no llovió Tres días y no llovió Cuatro días y no llovió Cinco días y no llovió Seis días y no llovió Siete días y no llovió Porque aún pasado siete días Yo haré llover Y Dios les está trayendo a ustedes Para santificarlos y limpiarlos y perdonarlos Y muchos de ustedes están diciendo Capaz que es mentira Me voy a bajar del arca Y no se dan cuenta Que Dios tiene absoluta Absoluto dominio de todo Y por algo Él hace las cosas Y nosotros debemos creerle a Dios Sin pedirle a Dios Que nos dé explicaciones De por qué hace las cosas Nosotros debemos de creer No cuestionar a Dios Y debemos decir Señor Si en los días de Noé Hiciste esperar a Noé Siete días más Adentro del arca Y no llovió Cuántos se han burlado del Señor Como mucha gente que se burla Ah cuánto hace que se dice Que Cristo viene y no viene Y ellos no se dan cuenta Porque tienen una venda en los ojos Pues el diablo le ha cegado El entendimiento De que el tiempo que Dios Ha demorado su tardanza Y su venida Como dice la escritura Jesús no tarda su venida Como algunos la tienen por tardanza Él no está tardando Está todo pronto Él no está tardando Tardarse significa Haberse entretenido en otra cosa Ser irresponsable Dio una hora y no vino Él no está tardando Él no está tardando Él está esperando Que se conviertan Y se arrepientan Entiendan la palabra Del Señor Iglesia Mucha gente Atrevidamente Le falta el respeto Al Señor Luego quieren irse A vivir con el Señor Mucha gente No cree en el Señor Pero luego quieren ir a comer Y a morar Con Él eternamente Mucha gente No ama al Señor Y luego quiere Que Dios Le salve De los juicios Mucha gente Se burla Y tienen en poco Su palabra Dice Él le está tardando Él no está tardando Él simplemente Está esperando Mirando a la tierra Que la gente Se arrepienta Y se convierta Y está esperando Que la iglesia Trabaje para eso Si hace bien En mirar a otro Y decirle Ay eso es para nosotros Si es para ustedes Porque un día Estaremos frente a Él Personalmente Cada uno de ustedes Será llamado Al trono de Él Y que dirá usted En ese momento Que habló A alguien del Señor León me diga Que le va a poner Las mismas excusas Que la carne Usted no podrá hablar En la carne Porque su carne No estará allí Usted no estará En la carne Para darle excusas De la carne Así que su carne Usted no tendrá Argumentos de la carne Señor Lo que pasa Es que no me dejaron Trabajar Porque tú sabes Los nenes Las nenas Tú sabes La casa Para limpiar La comida Para hacer Eso es un argumento De la carne Pero usted no va a estar En el cuerpo de carne Su cuerpo de carne Fue transformado Por el Espíritu Santo Usted estará En un espíritu nuevo Y lo único Que puede pasar Con usted Es que el Señor Le diga Como tú estás Aquí sin estar Vestido de bodas Sáquenlo para afuera O trabaja para el Señor O trabaja para el Señor Porque va a ser Muy vergonzoso Para mucho pueblo De Dios Irse en el rapto De la iglesia Y luego enfrentarlo Y luego enfrentarlo a Él Verlo a Él Y ver su hermosura Y ver su dulzura Y ver su ternura Y ver su inmenso amor Y decir ¿Por qué no hice algo más Por Él? Mira la hermosura Mira la hermosura de mi Señor Mira la maravilla de Él ¿Por qué no hablé a la gente? Dios le dijo a Noé Te he visto justo delante de mí No le dijo Dios a Noé Que era justo Por la multitud de gente Que se convirtió Porque no se convirtió nadie Y estuvo 120 años Predicando No se trata De que usted haga algo Aunque no tenga frutos Se trata De que le haya creído a Él Y haya predicado Aunque ninguno Se haya arrepentido Entonces Él ve Que esta gente Escuchó Ellos no se quisieron convertir Mas tú has salvado tu vida Y limpiado tu vida Y la sangre de ellos Y tú serás constituido Un profeta Una trompeta de Dios Una luz que alumbra Y ellos viendo la luz No la obedecieron Serán juzgados Y tú eres el motivo Del juicio para ellos Porque se te habló Te envié a mis escogidos Y no creíste No vaya usted a pensar al revés Diciendo Señor si nadie cree ¿Cómo voy a predicar? Y usted va a ir delante del Señor Aquel día para decirle así Tú sabes Señor Que nadie creía ¿A quién le hablaste de mí? ¿Acaso no tengo yo poder Para derretir la piedra De sus corazones? ¿Acaso no tengo yo poder Para enternecer sus corazones? ¿Pero cuándo hablaste? No Tú simplemente No creíste en mi palabra Por eso no hablaste Apártate de mí No hay lugar para ti aquí Muchos serán echados Muchos serán levantados Pero allá en el tribunal De Cristo Algunos se van para abajo ¿Por qué? Se van para abajo Porque seamos arrebatados No significa que entraremos En la patria celestial Vamos a ir al tribunal De Cristo Romanos capítulo 10 3 y 4 Y segunda de Corintios 5 3 y 4 Todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo ¿Por qué juzgas? ¿Y por qué menosprecias A tu hermano? Todos daremos cuenta Delante del Señor Y juro ante mí Que toda rodilla Se doblará Ante mí Dice el Señor Y toda lengua Confesará Que Jesús es el Señor Toda carne Que sea arrebatada Irá a la presencia Del Señor Alguno le dirá Bien siervo justo y fiel Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo De tu Señor Y a otro le dirá Apartados de mí Malditos ¿Cómo el Señor Le va a decir maldito a alguien? Lo dice la Biblia Mi hermano Que no te duermas En la casa del Señor Lo dice la Biblia Pues aquí tiene Una buena referencia ¿Por qué es demasiado tarde? Porque no estamos En el 2016 Dice ahí El Papa Romano Cambió El calendario Agregándole Cinco días Y le pusieron Los días A la semana Conforme a los días De los reyes Y de las cosas Que ellos creían De los dioses Que ellos creían Por eso Dios Hará todas las cosas Nuevas Estamos en el 2016 Por el calendario Romano Pero por el calendario De Dios Ya estamos Arriba del año 2045 Estamos ya Quemando Medio año Del 2045 Quiere decir Que ya está Bien entrado El tercer día ¿Y qué tiene eso Que ver con la escritura? Oseas Busque Oseas Capítulo 6 Profeta Oseas Capítulo 6 Antes de Joel Está Oseas Después de Daniel Está Oseas Después de Daniel Antes de Joel Ahí está Oseas Capítulo 6 Oseas Capítulo 6 Eso también Lo tiene que anotar Para testificar Por qué razón Importa Que estamos En el 2045 Ya Bien entrado En el tercer día Y la Biblia Lo dice Nos dará vida Oseas Hay dos Nos dará vida Después de dos días Quiere decir Que el rapto De la iglesia No podía ser En el 1900 Y tanto No podía ser En el 1980 1990 1999 Donde decían Bien el fin El fin El fin de que Si la Biblia Hablaba lo más bien En el tercer día Teníamos que entrar Al tercer día Para el hombre Recién empezó Para Dios Ya va a casi Medio siglo Iglesia Y eso es La espera La espera El tiempo Estamos quemando Todos los recursos Que Dios tiene De misericordia Dios tiene recursos Y dice Está bien Le daremos un tiempo Como los tiempos De Noé Noé entró Siete días En el arca Le daremos un tiempo A ellos Como le di a Noé También Como le di una segunda Oportunidad a Israel Le daremos una oportunidad A la iglesia También Pero ahora Todo 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 Los recursos Que Dios tiene Se están terminando Quemando Y Dios dice Basta Ya basta Dios está a punto De golpear Su mano Y decir Basta El jedora Pecado Iglesia Delante del trono Del Señor El pecado Que hay en la tierra Los aires Están tan contaminados Que el Señor Dijo a un siervo De Dios Que fue al cielo Que el olor Que se siente Desde la tierra Es olor A perro podrido A perro muerto Y sintió ese olor En el cielo Y dijo Señor Esto es irrespirable Ese es el olor Al pecado Que sume de la tierra Como esperando justicia Encontré Vileza En vez de perfume Agradable Ante los ojos De Dios Solo era Podrido El pecado La maldad Los pensamientos De la gente De continuo Solamente el mal Como los días De Lot Y como los días De Noé Podemos verlo Y podemos decir Si Señor Amén Justos son Tus juicios Usted tiene que Ponerse de parte De él No de parte Del nene O de la nena O de la mamita Que no cree En el Señor Como Gigi Ávila Estaba orando Diciendo Señor Ten piedad De mi hija Ten piedad De mi cherno Ten piedad De esos que no creen Ten piedad De eso Y Jesús le gritó Con voz de trueno Le dijo Y yo Y se cayó La boca Y esperó Un tiempo Y el Señor Le volvió a hablar Y de mí ¿Quién se compadecerá? Que tengo que soportar La maldad De los hombres Y alimentarlos Que tengo que soportar Que cada día Me provocan En mi rostro A ira Me provocan Todos los días Con sus obras Y sus pensamientos Porque yo veo El pensamiento De ellos Como ustedes ven En la luz del sol Yo leo Los pensamientos De ellos Porque Dios Soy Y no hombre Y Dios le dijo ¿Quién tendrá Compasión de mí? Y nosotros Todos estamos Equivocando el camino Cuando tenemos Mucho que pensar Torcedo De Dios Cuando amamos Más al nene Y a la nena Y a esto Y a aquello Y no tenemos Compasión de Dios Diciendo Oh Señor Ten compasión Grande y poderoso Amplio en amor Y en perdonar De la maldad Que hemos hecho Delante de tus ojos De la maldad Con que te provocan Día a día Oh Señor Como se corrompe la tierra Solo tu gracia Y tu amor Y tu misericordia Nos estás sosteniendo Solo tú Por tu grande amor Estás esperando Oh Señor Muy limpio Hore de ojos Para ver tanta maldad ¿Quién de ustedes Se pone a favor del Señor?